Tasty Premiere, al día con las producciones cinematográficas. Cinescape, Owen Wilson. Solos, donde ser extranjero es sentencia de muerte. No sabiendo su camino, no sabiendo qué significan los signos, tienen que encontrar su camino fuera del país y mantener sus hijos a la vida. No me trajo a los niños por una vez. No hay manera. Annie, no tenemos una decisión. Vamos a morir aquí. Es muy hermoso y es fácil de jugarla porque es como yo. Es que me está bien. No! Lake Bell, Fierce Brosnan, Cinescape, Tasty Premiere, Vistazo a lo Nuevo del Cine, Golden Premiere.